Hasta aquí, hasta aquí has llegado Como la marea que cubre la playa en su última ola Hasta aquí has llegado Trazando una línea a mis pies Llega a ser frontera ante ti Marcando mi espacio por fin y tú al otro lado Hasta aquí, ya no desturparé Que no estoy dispuesta a hacerte más fiesta Ni hacer tu princesa, otro tiempo ha llegado Ahora me siento mejor Armada de fuerza y valor Tú sabes que no hay marcha atrás Porque lo hemos luchado Y ahora soy La que pisa fuerte y va dejando huella La que ya no se dio un palmo Esa que ya no volverá a renunciar Solo por ser ella Y ahora soy El principio de una historia diferente La que se cansó de complacerte Pero no deja de quererte Hasta aquí es lo que hay ahora Aquí te presento una nueva mujer Que se ha apoderado y que ya no se amolda Que quiere otra forma de amar Que quiere volver a empezar Que rompe el techo de cristal Que no quiere ser sombra Y ahora soy La que pisa fuerte y va dejando huella La que ya no se dio un palmo Tú ya no me vas marcando el paso Y ahora soy La que pisa fuerte y va dejando huella La que ya no se dio un palmo Esa que ya no volverá a renunciar Solo por ser ella Y ahora soy El principio de una historia diferente La que se cansó de complacerte Pero no deja de quererte Pero no deja de quererte Hasta aquí Hasta aquí has llegado Hasta aquí Hasta aquí has llegado